7.16 minutos de la mañana luego de esta cadena nacional de radio y televisión de poco más de 13 minutos nosotros seguimos retomamos la conversación con el alcalde de los teques en el estado Miranda también integrante del partido socialista unido de Venezuela Francisco Garcés. Alcalde para optimizar el tiempo los sucesos que recientemente ocurrieron en San Antonio de los Altos en los teques qué es lo que ha pasado allí exactamente cuál es la versión que tienen ustedes desde la alcaldía de Huaycaipuro. Bueno fíjate nosotros durante la semana pasada nos habíamos prestado a las actividades de Semana Santa habíamos hecho una programación completa cultural religiosa para todos nuestros visitantes pero también por supuesto para la gente que habita en la capital del estado Miranda y todo nuestro municipio. Lamentablemente hubo una situación política nacional que además se anidó en nuestro municipio en particular de manera reiterada casi todos los días de vez en cuando había convocatorias por ejemplo a concentraciones había convocatorias a marchas más o menos locales las cuales eran convocadas por gente de la oposición los cuales hacían esa convocatoria y esto era parte digamos del escenario. Es una obra de teatro que tiene varias escena la primera escena te convoco a una marcha te convoco una concentración me concentro va gente digamos de manera espontánea porque quiere manifestar el derecho que tiene se concentran llamados por personeros nacionales y locales. Acto número 2 esta concentración se da entran grupos violentos y comienzan los destrozos los actos vandálicos acto número 3 empieza entonces a generarse una matriz de los que les están reprimiendo cuando estas personas violentas que entran en acción no tienen mucho que ver con quienes han iniciado esta concentración y que en muchos casos como nosotros lo hemos determinado son personas que además muchos de ellos están detenidos. primero son personas que no pertenecen al municipio vienen de otros lugares segundo son personas que han confesado de que les han pagado y tercero además estas personas inician además de los destrozos a los bienes públicos destrozos a la propiedad privada. ¿Qué sucede? Cuando esta forma de hacer política se pone en conjunto con factores digamos vandálicos para ejercer su protesta y simplemente para buscar otros escenarios que van en el ámbito internacional. Tú le estás dando simplemente la puerta abierta a delincuentes a gente que tiene acciones vandálicas no para que proteste y haga daños al gobierno sino para que ejerza cualquier tipo de acción dentro del municipio. Ahora alcalde llama la atención y lo han denunciado incluso personas en redes sociales como lo que sería la actuación o la no actuación de cuerpos de seguridad como por ejemplo Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana. Porque se ha visto además está gráficamente documentado en las últimas semanas en los últimos días como ha habido buena presencia y amplia presencia policial para impedir por ejemplo el acceso de personas que quieren protestar hacia el municipio Libertador. Y se ve un gran contingente de funcionarios tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Nacional. ¿Cómo se dan estos eventos, estos robos a comercios, estos hechos delictivos, hechos incluso de vandalismo sin que haya actuación de los cuerpos de seguridad? Por ejemplo la Policía Nacional o la Guardia Nacional. Bueno Fíjole, yo te pongo el caso de la Policía de Miranda. La Policía de Miranda es la policía que constitucionalmente está encargada de la seguridad ciudadana en el Estado Miranda. En el municipio de Huequepur hay una policía municipal, hay una Policía Nacional. Estos dos entes, pero en particular la Policía del Estado Miranda, que es la más grande, tiene que darse a la tarea de proteger los bienes públicos, de proteger los bienes privados y por supuesto de proteger a la gente. Durante los hechos que tuvimos en la capital de Estado, en los teques, esa policía del Estado Miranda no tuvo ninguna actuación. Esa policía estaba resguardada, había manifestaciones violentas, hubo actos de vandalismo en frente de las comandancias de esta policía, en la cual, fíjate, hay policías dignos, policías que quieren trabajar, sin embargo, el mando que tiene no les permitía actuar en favor de la población. ¿Cuál es tu deber en este caso? El de la policía del Estado Miranda que tiene personas, a pesar de que cada día tiene menos funcionarios y cada día hay menos inversión. La gente no espera que esa persona lo proteja, independientemente que sea chavista o que sea opositor, él no tiene derecho a que una policía que recibe una gran cantidad de recursos proteja los bienes y proteja el espacio público de ellos. ¿Y ese mismo argumento no aplicaría a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional que se han contenido manifestaciones? Claro, pero habría que ver cuáles son los casos. Yo te estoy diciendo el caso que yo viví y el caso que tenemos en los Altos Marinos, y hay otros casos que lo señalen. En este es evidente y la gente dice, bueno, y entonces, ¿para qué tenga una policía que está acá? ¿Para qué recibe un situado constitucional si no nos va a proteger? Afortunadamente, poco a poco, vinieron contingentes de la Guardia Nacional a contener este tipo de manifestaciones, que no eran manifestaciones espontáneas. Mira, y eso se lo pueden preguntar a cualquier persona de los teques. Por supuesto que va a venir gente que es llamada, muchachos, exacerbados y hacen una fiesta, y bueno, o también están molestos y quieren protestar. Pero estas primeras filas de esas barricadas eran personas absolutamente entrenadas. ¿Cómo es posible que es de manera espontánea unas personas que durante 5, 8 y 10 horas tienen provisiones para enfrentar un piquete de la Guardia Nacional, tienen provisiones para desde edificios durante todo el día lanzar objetos en contra de la seguridad pública? Es decir, ¿esto es algo preparado, es algo espontáneo o tiene que ver más bien con otro tipo de intenciones que quieren buscar? Una, fíjate, son dos cosas. Primero, la foto internacional. La foto internacional para que llegue a la OEA, para que llegue a otras instancias, para que condenen a Venezuela. Pero también hay otra cosa, Gabriel. Esas actuaciones generales buscan una foto que dañe la economía del país. Cuando la gente afuera habla de Venezuela, hoy tú y yo estamos acá, la gente va a trabajar, la gente piensa, fuera, que nosotros no estamos trabajando, que no estamos estudiando, que el país está en guerra, eso afecta a la economía, eso afecta a los bonos. Bueno, pero no es cierto, alcalde, que hay una situación muy delicada en nuestro país. Por ejemplo, en este momento ha habido denuncias. Mire, alcalde, ha habido denuncias. Pero yo creo que eso es, fíjate, si nosotros tenemos diferencia, vamos a ponernos de acuerdo, pero no vayamos a destruir a la patria y busquemos la manera de salir adelante. Ahora, usted como alcalde, como primera autoridad del municipio de Huayquepuro, de la capital del estado de Miranda, ¿qué opinión tiene respecto de denuncias que se han hecho de excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad para contener la protesta pacífico, las movilizaciones de algunos sectores de oposición, el hecho de que se les impida ingresar a ciertos sectores de la capital, específicamente el municipio Libertador, que no se les permite el libre tránsito como lo ampara la Constitución Nacional? Ayer, por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello, en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya decía, la oposición no va a entrar al centro de Caracas, el municipio Libertador. Es decir, ¿ya se presume la mala fe? Ahora yo te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, si tú tuvieses el caso del alcalde de Los Teques, y tú tienes que unos dirigentes de la oposición durante toda una semana convocaron a manifestaciones en ciertos lugares de la capital del estado, Miranda. Esas personas, posteriormente a su manifestación no permisada, se generaron conflictos y daños a la propiedad pública. ¿Qué confianza tengo yo en que ellos van a resguardar y que esa marcha va a ser pacífica? ¿Me explico? Yo le pregunto a la gente, mira, ¿ustedes confían que estas personas finalmente van a hacer de que esta manifestación sea pacífica o democrática? ¿Cómo le voy a decir yo a los comerciantes que están alrededor de esa manifestación que los mismos que solicitaron un permiso o que hicieron una manifestación que después se tradujo en violencia y en vandalismo para sus comercios, ellos me dicen, bueno, Francisco, tú le das permiso a uno que fueron los mismos que convocaron que después hubo este tipo de violencia. ¿Cómo voy a hacer yo para asegurarles a ellos de que van a estar protegidos y que la manifestación de esta gente va a ser pacífica? Pero, alcalde, el fallecido presidente Hugo Chávez decía que para manifestar en Venezuela no se necesitaba un permiso, que el permiso era la propia constitución porque daba las garantías al respecto. Claro, la constitución da la garantía, pero también tiene que haber una forma de un ejercicio democrático. No puede ser que tú vas para un colegio, ¿verdad? Y hay un niño que le pega todos los días al otro y dice, no, él hoy no le va a pegar. Necesariamente tiene que haber una actuación de todos para asegurar de que eso va a ser de manera democrática. ¿Ha habido excesos policiales? Por ejemplo, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenaba y rechazaba el hecho que desde helicópteros de la Policía Nacional se lanzaran objetos contundentes como bombas lacrimógenas. Por ejemplo, lo dijo el propio defensor del pueblo. Cualquier exceso que se cometa tiene que ser investigado. Y hay algo que yo te digo, hay muchos policías presos, hay guardias nacionales presos por exceso en el ejercicio público de la contención de la gente. Pero todavía no ha visto, el gobierno ha admitido, esta persona cometió un exceso, esos guardias nacionales, esas policías están presos. Todavía no ha visto el primero de la oposición que admita que ha generado violencia en sus marchas. Siempre están deslidados y nunca fueron. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, alcalde, pero para el regreso, me gustaría, por favor, que usted nos dé su versión de lo ocurrido en el asalto a la Casa Amarilla que denunció el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. También al regreso vamos a revisar algunos de los comentarios emitidos por el gobernador de esa entidad, Enrique Capriles Radonsky. Recuerden su participación con nuestra etiqueta numeral primera página. Ya venimos. Mañana Francisco Garcés, alcalde de Los Teques, es integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Continúa con nosotros, alcalde. Yo quiero que usted, por favor, me dé su opinión respecto de los sucesos que ocurrieron en la Casa Amarilla y que fueron denunciados por el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Vamos a recordar cuáles fueron los tuits que escribió sobre este tema el gobernador Enrique Capriles. Él dijo, y cito, Atención, pueblo de Los Teques, ayer se capturó irregulares que pretendían asaltar la Casa Amarilla, mal llamados colectivos, todos nómina de la alcaldía, se refiere a la alcaldía de Huaycaipuro. También escribió el gobernador Enrique Capriles, ya se venía denunciando que grupos irregulares ordenados por la cúpula madurista actuaban para desvirtuar la legítima protesta de nuestro pueblo. ¿Qué fue lo que pasó en la Casa Amarilla de acuerdo a la versión de usted como alcalde? Bueno, fíjate, estamos hablando del gobernador del estado de Miranda, el gobernador del segundo estado de población, de que más recursos recibe. Estamos hablando de la vivienda del gobernador, el lugar donde se concentra la fuerza política de la gobernación. Es decir, un lugar que tiene mucha seguridad, ¿verdad? Un lugar que tiene que estar resguardado. Sin embargo, capturaron seis muchachos que pretendían asaltar la relicencia del gobernador con una china y con un corta uñas. Es decir, veamos la dimensión, ¿no? Eso que saca él ahí diciendo eso de manera irresponsable, van a asaltar la casa de la gobernación con una china y con un corta uñas. Nosotros, cuando vemos eso, nos daría ganas de reír, pero vemos la irresponsabilidad de una persona que sin ningún tipo de prueba, esos muchachos, entiendo que ayer les dieron libertad plena, porque además no estaban pasando frente a la Casa María, ya estaban pasando como 50 metros más abajo donde está la Plaza Bolívar. Yo no sé exactamente la forma de los hechos, pero si veo la presentación, ahora yo veo lo siguiente. Ponen seis muchachos en los cuales le ponen la cara, los ponen al escarnio público de una situación que no está determinada, que no ha sido investigada y que actualmente le han dado libertad plena. Eso es una irresponsabilidad, pero que demuestra lo siguiente. Primero, el desespero del gobernador porque él no ha podido demostrar que su policía y él como tal ha sido tolerante y suponemos cómplice de todas estas acciones que suceden. Él sabía que además el gobierno, y ya teníamos declaraciones de personas que habían confesado de que los desmanes y los actos vantálicos fueron ordenados, comprados y ejecutados por miembros cercanos al partido político. Y ahora otra cosa, esa persona que declara de manera responsable, él se somete a acciones jurídicas porque esos muchachos no son empleados de ninguna alcaldía. Usted puede dar fe de que no son empleados nomina de ningún instituto o interscrito a la alcaldía. Hay un muchacho que es miembro de, trabaja con un concejal del consejo municipal, pero él dice, todos son de la alcaldía, van a asaltar la casa. ¿Cómo alguien va a asaltar? Es decir, es como si alguien dice, no, mira, lo detuvimos porque creíamos que iba a asaltar un banco porque tenía la máscara del guasón y pasó por delante. Alcalde, usted condena, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, pero usted condena el hecho de que fueron... Pero yo te digo, eso que está ahí, después cuando lo denuncien a él por, digamos, vilipendio, cuando lo acusen a él por poner al escarnio público familias de muchachos que no tenían nada que ver, entonces va a decir que es persecución política, va a decir que lo están montando una olla, cuando es una actitud absolutamente irresponsable de algo que tiene responsabilidad nacional. ¿Usted condena, y lo acaba de decir hace algunos segundos, usted condena que se someta al escarnio público a estas personas porque se publicaron fotos, etcétera? ¿No aplicaría lo mismo para lo que hizo el presidente Nicolás Maduro cuando publicó videos donde estaban la cara de muchos de los jóvenes que están siendo acusados y que están todavía en investigación del Ministerio Público? En este caso, el presidente habló... De hecho, fue una transmisión en televisión. Bueno, pero fíjate, él habló de pruebas que estaban autorizadas por el Ministerio Público. En este caso, es un proceso que se estaba dando en investigación y en el cual mostraron la cara de las personas. Mira, esto lo hicieron, lo agarraron en la noche, al día siguiente montaron la olla, montaron un montón de cosas para tratar de ir hacia adelante. Simplemente, mira, un profesor de Liceo decía... Claro, pero no aplicaría ese mismo argumento para lo que hizo el presidente de la República porque hay información extraoficial, alcalde, si me lo permite, que habla de que cuando se le dictó la medida privativa de libertad ayer a los Morocho Sánchez, aparentemente, información extraoficial de que el Ministerio Público estuvo solicitando que quedara en el acta de que el Ministerio Público no tenía conocimiento de los videos que transmitió el presidente Nicolás Maduro. Bueno, habrá que preguntárselo a la fiscal. Eso es extraoficial. La oficial es la fiscal que determinará, sí o no, eso fue de esa manera. ¿Por qué considera que someterá al escarnio público que se publica en la foto por parte de los que presuntamente atacaron la Casa Amarilla en el Estado Miranda y no es escarnio público la publicación de estos videos? Ya va, escúchame lo siguiente. Estos muchachos, entiendo yo, yo no ni siquiera los conozco. Lo que sé es que lo detuvieron, que el gobernador de manera irresponsable saca unos tweets, acusa a la alcaldía, nosotros tenemos una forma de hacer política de altura, no esa forma de hacer política que hace el gobernador y la gente que está cercana a él. Nosotros somos serios, responsables, y se lo puedes preguntar a cualquiera que tú quieras. Esa gente que está ahí saca unos tweets, adicionalmente a eso los pone la foto, expone a estas personas en la familia de una cuestión que no tienen ni 24 horas. El caso de los muchachos que pasaron, ya tienen un proceso judicial, tienen un proceso adelantado por la fiscalía que ya ha sido aprobado y que ya ha sido determinado desde el punto de vista legal. Vamos a chequear, alcalde, si le parece, 7.35 minutos de la mañana. Hay mucha participación de la audiencia. Estén y Folivar es lista para darle cabida a algunos de ellos. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato. Para usted, alcalde, un comentario de Miguel Díaz. Le dice o le pregunta lo siguiente. Alcalde, ¿cuántas ambulancias, calcula usted, se podrían comprar con el presupuesto aprobado ayer para comprar más de 500 mil fusiles? Bueno, no sé. La defensa de la patria es algo que es necesario. Nosotros, de la misma manera, con mucho del dinero que se gastó en el pago de Guarimba, se podrían comprar muchas ambulancias también. Por acá le comentan, a través de Arroba Primera Página, a Antonio González. ¿Qué hace Héctor Rodríguez en Miranda? ¿Ya está en campaña para la gobernación? Héctor Rodríguez es el vicepresidente para el Estado Anzuategui Miranda y, bueno, y trabaja con todos nosotros, lo del Estado Miranda, con todos los del Estado Anzuategui. Es una asignación que se le ha dado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y, en este caso, estamos trabajando con él como antes se trabaja con el vicepresidente que, en este caso, haya sido nombrado y elegido en nuestro partido. Seguimos revisando. Otilio González le dice lo siguiente. La solución a estos conflictos es simple. Contémonos cómo dicta la Constitución. Las elecciones están en mora. ¿Miedo? Le preguntan, alcalde. No, la solución es simple. Todos los venezolanos trabajemos por Venezuela. Pongámonos de acuerdo. Hagamos que las responsabilidades que tiene cada quien sea cumplida. La Asamblea Nacional tiene que cumplir un papel para proteger y ayudar a la protección nacional. La gobernación tiene que adudar a que se den, primero, la protección de la gente del Estado, darle seguridad, hacer de que las inversiones y el trabajo de la gente sean necesarias. No es solo una cuestión de gobierno. Es una cuestión de gobierno, de oposición, trabajar juntos por el país. Yo creo que eso es lo necesario. Y, sobre todo, es sencillo. Apartemos la violencia. Démosle altura a la política para que nosotros nos encontremos en una Venezuela de venezolanos, de comunes y, sobre todo, de gente que quiera la patria. Alcalde, cerramos la participación por razones de tiempo con un comentario del señor Jesús Cabrita. Le dice, ¿cree usted justo que la gente pase hambre, que no alcance el sueldo, que haga colas, que haya escasez y no tenga derecho a elegir? Sí, mira, no es justo que en esta situación complicada, en vez de tener personas que ayuden a salir de la dificultad de la situación en la cual hemos tenido, la baja de los precios del petróleo, dificultad para el sexo de financiamiento, tengamos venezolanos que ahonden este problema haciendo situaciones que van en contra de la producción, generando situaciones que vayan en contra de la economía de la patria que no nos ayuda a recuperarnos. Alcalde, nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista y sí me gustaría, por favor, su opinión respecto a lo que va a ocurrir en nuestro país el día de mañana. Hay dos grandes movilizaciones convocadas, tanto por el sector oficialista como por la mesa de la unidad democrática. ¿Cuál sería su mensaje para los venezolanos de una u otra tendencia que deseen salir a la calle mañana a manifestarse? Bueno, la primera es que todos manifestemos de manera democrática, de manera pacífica y sobre todo que llevemos nuestras banderas con orgullo, pero también con mucho sentido patrótico. Que cuando vayamos a manifestarlo, hagamos por lo que nos mueve por el país. Nosotros del lado revolucionario marcharemos en función de destacar nuestra libertad, nuestra soberanía y exigir la paz que necesitamos los venezolanos para vivir. Yo le pediría, sería bueno que hoy los dirigentes de la oposición aseguraran de que ellos van a contener cualquier exceso, de que ellos van a repudiar cualquier acto vandálico, cualquier acto de violencia y que aquellas personas que sean señaladas por cualquier posible acto violento, ellos van a ser consecuentes en que las investigaciones se den para deslindarse y para hacer de que la violencia no sea un método político en Venezuela. Y desde el sector oficialista, ¿cree que se podrían comprometer a permitir estas manifestaciones y a, por ejemplo, no obstaculizar vías de acceso a la capital, como por ejemplo la Panamericana o la autopista Mariscal de Ayacucho, que se ha denunciado, a veces terminan trancándole a las mismas autoridades? No, la gente se mueve en todas partes del país. En estos días nosotros sí tuvimos tranca de la Panamericana por parte de la oposición de diversos sectores en este municipio y en Venezuela. Ojalá mañana marchemos de manera cordial, pacífica y que expongamos de manera auténtica los requerimientos que tenemos. Muchísimas gracias, alcalde, por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Francisco Garcés, alcalde de Los Teques, capital del Estado de Miranda, también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. También agradecemos a todos ustedes por su participación que a esta hora nos tiene como Trending Topic en Venezuela en Twitter con nuestra etiqueta numeral primera página. 7.39 minutos.